¿Qué es la transformación digital? Lo más probable es que hablemos de aplicaciones, después en otra instancia los e-commerce tuvieron también un boom, la parte del Big Data, el Data Analytics también tuvo mucho énfasis y hoy lo que vemos es que va migrando mucho hacia la parte de la inteligencia artificial. Es como que el mercado en general, por ahí si hablábamos hace un año, año y medio atrás, a nadie se lo hubiese ocurrido por ahí tener tan presente este boom. Y hoy en día lo vemos en muchas empresas que están invirtiendo mucho y que sobre todas las cosas están tratando de implementarlo en sus procesos, sobre todo por ahí para agilizar distintos procesos internos, en otros casos también para tener asistentes virtuales, para añadir quizás una capa por ahí de intercambio con el cliente previa a que llegue un contacto con una persona. Se está dando muchísimos usos y yo te diría que hoy es lo más fuerte que tenemos en cuanto a la tecnología. Uno habla de tecnología artificial y entiende que es una tecnología que va aprendiendo por sí sola, o sea el concepto más básico es ese. Pero anteriormente la tecnología también tenía algunos algoritmos de aprendizaje donde captaba información, resolvía cómo está funcionando ahora, cuál es el cambio realmente radical. Creo que un poco, de hecho si hablamos de inteligencia artificial nos podemos remontar incluso hasta hace 50, 60 años atrás. Lo que pasa es que se dieron un entrecruce de variables que fue justamente lo que permitió que realmente sea productiva en el entorno actual. Por ahí el tema de la cantidad de capacidad que tenés para alojar datos, la generación de datos que está existiendo. Entonces que existe esa retroalimentación hace que hoy en día se le pueda sacar muchísimo más provecho que lo que pasaba por ahí hace unos años atrás. Fue algo que se lo fue investigando durante muchos años, pero se llevó un tope o un límite porque justamente todavía no se habían dado otras variables que permitían que realmente pudiera dársele un crecimiento exponencial. Y ahí me parece que es donde realmente se vio este cambio en los últimos años, a partir de herramientas específicas, que por ahí la más conocida podemos decir que es ChatGPT, pero existe un ecosistema inmenso de herramientas que tienen distintas soluciones para cada etapa o para cada tipo de proyecto. Es reinteresante porque también esas variables, fuimos aprendiendo que existían esas pequeñas variables que hacen a algo que encadenado van a una respuesta lógica, dinámica y acelerada para el cliente. ¿Cuáles fueron esas? Principalmente las básicas. Bueno, sobre todo, te diría que el hecho de que hay mayor cantidad de almacenamiento de datos, eso realmente transformó, por ahí si vos pensabas capaz que hace 20 años atrás, una computadora no iba a tener más de 28 gigas de espacio para guardar. Hoy en día tenés servers en todo el mundo que están interconectados, que no necesitas ni siquiera tener algo físico en el momento. Esa fue una de las principales y, por otro lado, también justamente a partir de esto que decíamos, que como se van dando distintas olas, por ahí como fue la época del Big Data, las empresas empezaron a tener presente esto de, bueno, a ver qué pasa si medimos la cantidad de ventas que tenemos mensualmente o la cantidad de carritos abandonados o un montón de procesos que antes posiblemente no se medían y hoy en día ya tenés como un punto de partida mucho más alto de lo que hubiese sido capaz que hace 10 años atrás. Claro. ¿A cuánto aprendió la tecnología y cuánto aprendimos nosotros a detectar esas pequeñas variables que vos decís que necesita el cliente a nivel tecnológico como a lo mejor una simple caída de carrito, que vos decís, no, detecta que hay algo de eso, manda una información, manda un mail, nos manda un mail a nosotros, ¿cuán importante es eso para el cliente? Sí, no, es clave porque, de hecho, por ahí, desde lo teórico, en el mundo, digamos, físico, se sabía que había distintas etapas, que hay determinados comportamientos de un consumidor, más por ahí pensándolo desde el lado del marketing, ¿no? Pero creo que el entorno digital nos permitió verlo de una manera mucho más clara todo eso, ¿no? De decir, bueno, yo sé que, por ejemplo, tengo un embudo de conversión, entonces sé que hay una etapa en la que va a haber muchísimo más flujo de usuarios, pero va a haber una etapa donde se achica ese flujo y donde posiblemente los que terminen comprando sean un porcentaje minúsculo. Entonces, el poder generar estrategias para cada una de esas etapas hace que realmente le puedas sacar valor y reforzar los puntos donde vos podés decir, bueno, yo sé que en esta instancia del proceso tengo que ir más fuerte, puedo generar estrategias específicamente para esto, que van a ser después una consecuencia de que se termine dando esa conversión, ¿no? Claro. Entonces, un poco viene por eso, ¿no? Y en distintos ámbitos, de acto, ¿no? Del empezar a medir, de que se empezó a medir, de que realmente hay métricas y se lleva también incluso mucho lo que tiene que ver con la ciencia de datos a los negocios y a partir de eso saber que las empresas por ahí tienen muchísimo caudal de oportunidades que se pierden, de que quedaban en el aire. Entonces, a partir de eso, la transformación digital lo que hace es tratar de achicar esa brecha, ¿no? Que se puede llegar a dar. Esto a lo mejor es muy específico, pero ¿hay algún porcentaje de recuperación de clientes en algún estadio más? Depende mucho del rubro, del segmento, pero se estima que sí, que puede llegar a ser hasta un 10% lo que vos podés recuperar en un carrito abandonado, por ejemplo. Claro. Que por ahí va muy en contra de esto, ¿no? De no esperar pasivamente a que ocurra algo, sino que realmente salir a una repesca sabiendo que del otro lado ya hubo una intención y que del lado de la empresa también hubo una inversión para que esa persona llegue a esa instancia, ¿no? Entonces, es como darle un último empujoncito para tratar. Después también viene mucho de la mano con el educarlo al cliente en el camino. Son distintas estrategias, ¿no? Por ahí también vemos mucho esto de la necesidad de generar y de ganarnos la confianza del cliente. Entonces, por ahí ir complementando tanto lo que tiene que ver con una acción directa como con algo más a mediano y largo plazo que tenga que ver con educarlo, con darle herramientas. Creo que son como las claves hoy en día. Claro, eso es algo que te iba a preguntar. Tanta tecnología, pero seguimos siendo seres humanos. Hay personas atrás que tienen emociones, que quieren a lo mejor cerrar una venta o comprar algo, pero no se deciden. ¿Cuáles son un poco las estrategias? Porque ahí ya estamos hablando de marketing aplicado a lo que es la tecnología, ¿no? Si bien hay distintas capas donde vos decís, bueno, yo sé que hay un caudal de consultas que las puedo llegar a tomar de una manera diferida, ya sea por un formulario, ya sea por un chatbot o por un asistente virtual, siempre termina haciéndose un filtro y termina estando ese contacto uno a uno que es donde realmente prevalecen esos negocios, digamos. Por ahí el hecho de... hoy nos permite mucho el tema de las videollamadas, de poder conversar un rato por ahí en un circuito más digitalizado, pero ameno, pero siguen siendo los encuentros uno a uno, sin duda lo que terminan generando por ahí esa última validación, esa cuestión de confianza que es clave para cualquier negocio, ¿no? Hay muchas veces, y que se ve, sobre todo en la parte tecnológica, que el cliente o la persona que quiere comprar algún sistema, digamos, tecnológico, a veces duda o cree que es un gasto más que una inversión, ¿se entiende? Entonces no detecta o no ve que hay esas cosas por detrás, donde más allá de decir, bueno, nada, es que me siento, no hago nada y toda la tecnología hace todo, sino que puedo ocuparme de otras variables, de otras cosas dentro de mi negocio. Sí. Nosotros hacemos mucho foco en eso, porque de hecho es uno de los mitos más comunes que nosotros por ahí nos encontramos cuando hablamos por ahí con una empresa que está interesada en desarrollar un sistema, de justamente la diferencia enorme que hay entre decir, bueno, yo tengo un sistema que es propio, o algo que en realidad estoy contratando un servicio que nunca va a ser tuyo, ¿no? Eso creo que es un paralelismo inmenso. Obviamente que depende mucho del estadio, de la madurez digital que tenga una empresa, no todas las empresas pueden hacer un sistema a medida, pero sí es algo que nosotros trabajamos mucho pensando en el largo plazo, ¿no? Está bien, hay un montón de soluciones que pueden resolver cuestiones puntuales, que por ahí puede ser, no sé, un área de recursos humanos, un CRM que sirva para el equipo de ventas, o distintas aristas por ahí que están sueltas y no están interconectadas, interconectadas y creo que un sistema a medida realmente lo que aporta es ese valor, ¿no? De que por ahí no tengas un trabajo tan aislado entre áreas y llegue a un punto en el que justamente no tengas tampoco esas incongruencias en comunicación, ¿no? Que volvemos a lo mismo, siempre los problemas de comunicación suelen ser los que traen por ahí conflictos en una organización. Entonces, el hecho de verlo realmente como una inversión, como un activo de la empresa, creo que es realmente lo que da valor, ¿no? Y lo que cuando por ahí conversamos con los clientes es esto de sacar ese mito, ¿no? De decir, no, bueno, es algo carísimo y que no te va a servir o lo que sea, realmente el verlo como un activo de la marca. Así como vos decís, bueno, durante una etapa alquilé una oficina, hubo un momento en el que decidí comprar mi propia oficina o tener un edificio propio, bueno, un poco viene de la mano de eso, ¿no? Un sistema también te va a dar esa posibilidad de que a futuro vos también puedas seguir trabajando sobre eso, que vos ya tengas una estructura firme y que el día de mañana sigas construyendo a partir de un sistema ya propio, ¿no? Eso creo que es clave. No estamos hablando de un software, solamente estamos hablando de un sistema que tiene un proceso y un procedimiento que hace que se vayan concretando las ventas, se administren ventas para ahora y ventas a largo plazo, porque a lo mejor la que no se vendió ahora ya tenemos la base de datos para poder concretar el día de mañana. Totalmente, incluso hasta el dar la información de un equipo comercial a un equipo que esté por ahí en planta, decir, bueno, qué stock estamos manejando o ir gestionando ya pedidos a futuro de acá a 3, 6 meses, teniendo también en cuenta lo que tiene que ver por ahí con las condiciones del país, que no siempre tenés la certeza de que lo que va a pasar de acá a 3 meses, lo que tiene un sistema de medidas justamente es eso, ¿no? Que se aplica y se adapta a las necesidades de cada empresa. No todas las empresas van a tener más operatoria. Hay herramientas obviamente a lo que se le llaman enlatados dentro de la jerga que te dan soporte en cuestiones que tienen que ver por ahí con facturación, pero muchas veces nos encontramos con usuarios que nos dicen, en realidad a mí ninguno se me termina de adaptar a mis procesos porque yo tengo distintas unidades de negocio, algunas se comportan de una forma diferente que a otra, entonces hay tantas variables que se pueden llegar adentro de una empresa que el sistema de medidas justamente es donde ahí toma valor, ¿no? Es decir, bueno, yo contemplo al milímetro cuáles son tus procesos y a partir de eso hacemos algo para vos, ¿no? Para tu empresa. O sea que ustedes como, digamos, proveedores y desarrolladores de sistemas son como una especie integral, forman parte del equipo, digamos, desde ese lugar. Sí, totalmente. O sea, se comprometen con el tema del equipo a ver, resolver más allá de también que hay sistemas de enlatado, ajustarlo a la medida de cada negocio. Sí, de hecho tenemos equipos de analistas específicamente que lo que hacen es justamente meterse en los procesos de la empresa, obviamente que siempre se trabaja de manera conjunta, pero a partir de eso detectar cuáles son por ahí los flujos que están quedando por fuera, nos pasa mucho esto, ¿no? De que por ahí tenemos clientes que dicen la verdad que tengo 10 sistemas diferentes dando vuelta y tengo que lidiar con el problema de que, bueno, no, se me cayó este y tengo que ir a buscar al proveedor y vemos mucho esa tendencia, ¿no? De que el mercado está buscando empresas que resuelvan la mayor cantidad de problemas posibles de una manera unificada, ¿no? No estar tanto, tan atomizado, digamos, con 10 proveedores distintos, sino que alguien que le trate de ofrecer la mayor cantidad de soluciones posibles. Exacto, tal cual. ¿Qué detectan ustedes como empresa tecnológica? ¿Qué los clientes están buscando más allá de una solución y una respuesta rápida? Bueno, yo creo que viene muy de la mano con lo que hablábamos anteriormente de una empresa que por ahí sea cercana y que se meta dentro de los procesos. Eso es clave del hecho de por ahí tener esa confianza, de saber que tenés un solo proveedor y que por ahí a lo que apuntan es eso, ¿no? Es decir, bueno, si tengo que estar compartiendo información que por ahí es sensible dentro de la empresa, que eso es algo que pasa mucho en nuestro rubro, ¿no? De que por ahí tenés acceso a información que es muy sensible. El tratar de no tenerlo abierto o tratar de mitigar lo más posible ese riesgo, entonces tener por ahí un proveedor que te ofrezca tanto la parte del sistema. En nuestro caso justamente nos viene pasando mucho eso de, bueno, nosotros necesitamos, por ahí arrancamos con un sistema con un cliente, pero después nos dicen, ya, nos interesa la parte de data analytics, necesitamos por ahí, venimos midiendo cosas, pero hoy no las estamos visualizando, no terminamos de cerrar el circuito. Entonces vemos mucho eso, ¿no? De que, de hecho, en nuestro caso fuimos abriendo distintas unidades de negocio justamente para poder dar ese soporte a las empresas, ¿no? Incluso desde la parte del marketing, desde la parte del data analytics, como te decía, bueno, aplicaciones que por ahí son, las aplicaciones y los sistemas son como el core de la empresa, pero por ahí otras unidades de negocio que son satélite, que realmente son muy bien aceptadas por nuestros clientes, porque justamente la tendencia es esa, ¿no? A tratar de unificar un proveedor y una vez que ya tenés esa relación de confianza, seguir trabajando juntos con distintos proyectos. Eso te iba a preguntar, el tema de cuál es la tendencia hoy en día para los clientes, más allá de, a lo mejor, unificar, que es lo que ya vine trabajando hace un montón, lo que pasa que al abordar más temáticas o más lugares tecnológicos, es como que hay una necesidad de abonar, pero ¿cuál es la tendencia a futuro? Lo que estamos viendo mucho es lo que hablábamos al principio de la inteligencia artificial, ¿no? Eso lo vemos muchísimo de... Eso aplicado a cada empresa. Aplicado a cada empresa, sí. O sea que ya haya algoritmos propios de la empresa. Sí, sí, sí. Incluso por ahí desde cuestiones que surgen con cosas más básicas, de el hecho de decir, bueno, tengo un asistente virtual, que lo que me permite es ir haciéndole consultas en relación a los procesos de la empresa, ¿no? Bueno, a ver, incluso hasta para los empleados, ¿cuántos días de vacaciones me corresponden este año, no? Y a partir de esto, por ahí achicar esta cuestión de tener que estar haciendo el uno a uno, una consulta, de estar por ahí hasta sacando el foco de lo que tendría que ser, se resuelve por ahí con un chat y ya sabés la consulta que tenías que hacer y cuál es la respuesta oficial de la empresa. Se usa mucho en cuestiones que tienen que ver con el manual de políticas de las empresas o sobre procedimientos, eso lo vemos mucho en el día a día, como una primera capa en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y después, obviamente, ya va escalando, ¿no?, según el proyecto específico de cada empresa. Pero muchas veces el punto de partida, como para decir, bueno, empezamos a trabajar en esto, pusimos el tema sobre la mesa y a partir de acá empezamos a construir otras resoluciones o empezamos a proyectar otras cosas que tengan que ver con aplicar inteligencia artificial en las empresas. Qué interesante, digamos, que no es solamente aplicado a la parte de ventas, sino a brindar respuestas rápidas y concretas y también agilizar esos procesos y decir, bueno, a lo mejor, no te digo descartar a un empleado, pero saber que hay respuestas para cada uno dentro de la empresa y agiliza otros procesos, digamos. Sí, y de hecho es también el darle valor al empleado y que realmente se pueda enfocar en cuestiones que sean más productivas y no tanto repetitivas, eliminar lo que tiene que ver con procesos que son repetitivos en las empresas y que realmente también le podés poner ese agregado de valor al empleado para que pueda realmente desarrollarse en una tarea más específica o de mayor valor para la organización. Eso me parece que es clave también. ¿Qué es lo que tenemos que aprender nosotros como seres humanos de la inteligencia artificial? Bueno, ahí me parece que es muy buena la pregunta. Creo que como todo lo que hablábamos incluso anteriormente, es decir, bueno, en su momento fue el boom de las aplicaciones, en otro momento se fue andó por los e-commerce. Siempre suelen ser, por ahí, no voy a decir modas, pero sí son, porque de hecho estamos viendo que no es una moda porque es algo que realmente tiene un impacto inmenso, pero que sí después suelen crear por ahí aplicaciones específicas. De hecho pasó hace unos años por ahí con el blockchain, con lo que tenía que ver más con las criptomonedas, que después queda como más acotado a realmente las instancias donde agregan valor para determinadas empresas. Yo creo que lo que tiene que ver con la inteligencia artificial está completamente por explorar todavía. Es algo que, de hecho, muchas veces por ahí escuchamos que dicen no, yo le encontré una falla al chat de cualquiera de las marcas, la verdad que me respondió, le hice una pregunta capciosa y no me la supo responder. O sea, el hecho de pensar que hace un año atrás, año y medio atrás, eso no existía, realmente nos posiciona de otra forma. Y de acá pensar, bueno, ¿y cómo puede ser de acá dos o tres años? Yo creo que todavía ni siquiera tenemos una magnitud de cómo puede llegar a escalar, pero sí de mi parte lo veo con muchísimo optimismo justamente para agregar valor a las organizaciones.